El día de hoy te voy a enseñar 5 tips que puedes utilizar para mejorar tus fotos con el móvil. Dentro intro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alarcón y hago vídeos aquí en YouTube acerca de cómo mejorar tu contenido multimedia, así como tus fotos y tus vídeos y si todavía no estás suscrito en el canal te recomiendo que te suscribas justo aquí de abajo. Como ya habéis oído en el intro voy a enseñaros hoy 5 tips para que podáis mejorar vuestras fotos utilizando solamente vuestro teléfono móvil y vamos con el primer tip. El primer tip que te voy a dar es que actives la regla de tercios en tu teléfono móvil y esto se puede hacer muy fácilmente, lo único que tienes que hacer es ir a ajustes, a cámara y activar donde pone parrilla. En este caso para mi iPhone funciona así, no sé cómo funciona con Android, pero seguramente tenga un nombre similar o regla de tercios o parrilla, ¿vale? Entonces activamos la parrilla y automáticamente lo que tenemos es que en nuestra cámara se activa la regla de tercios. Esos son los cuadritos con los cuales vamos a estar trabajando en este vídeo y los cuales voy a enseñaros para poder hacer fotos mejores con vuestro teléfono móvil. Para el segundo tip es algo tan simple como ya utilizando la regla de tercios que os había comentado, poner el horizonte en uno de los tercios, ya sea el de abajo o el de arriba. Funciona exactamente igual en vertical o en horizontal. Con esto vosotros ya podéis tener bastante más compuesta la foto y la imagen se va a ver bien automáticamente. Obviamente siempre intentaremos plasmar algo un poco mejor, ahora mismo no me estoy moviendo mucho, por eso no puedo hacer mucha cosa porque estoy mirando aquí a la cámara, pero esto es una idea o una opción bastante buena porque automáticamente mejora tus fotos de paisajes al 100%. Para el tercer tip que te voy a dar que es acerca de fotos portrait, tengo una invitada especial por aquí, Magda Sabasca. Ella me va a ayudar a haceros una demostración para una foto portrait, cómo podría ser mucho mejor. Cualquiera de los teléfonos nuevos hoy en día tiene el modo retrato. En este caso para poder crear una foto mucho mejor, lo que tienes que hacer es poner al sujeto en un lugar que a lo mejor tenga un poco de background y detrás tengas quizás el sol, puedes tener árboles, lo que tú quieras. En este caso voy a pedirle ahora a Magda que se ponga, que pose para mí en algún lugar y yo voy a intentar hacer la foto para que veáis más o menos utilizando también la regla de tercios que os había comentado, que ya tenemos la parrilla puesta para crear esa foto portrait perfecta. Lo que estoy haciendo es ponerla justo en una parte de la regla de los tercios, como en una cruz directamente. Entonces yo tengo mi sujeto aquí y alinear a sí mismo en uno de los tercios el horizonte. Entonces con esta imagen la tengo perfecta ahora mismo. Bueno, como ya habéis visto, lo único que tenemos que hacer es intentar que nuestro sujeto esté entre la cruz que tenemos de nuestra parrilla que hemos puesto en la regla de tercios y de paso intentar alinearla con uno de los tercios del horizonte. Con eso mejoramos muchísimo nuestras fotos portrait. No hace falta que tengáis el modo portrait, también lo podéis utilizar con una foto normal y simplemente podéis acercaros a la persona y poder hacer la foto exactamente igual. O sea que no es mucho más difícil que poner la cruceta, intentar utilizar una de las líneas de horizonte y ponerla justamente en la cruceta. Es así de simple, es muy sencillo y es algo que mejora muchísimo, muchísimo en las fotos también. Para el cuarto tip voy a hablar de las leading lines. En este caso las leading lines son líneas que te guían hacia dónde el espectador tiene que mirar, hacia dónde tienes que mirar. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, ahora mismo estoy utilizando un leading line y es este mismo el horizonte. El horizonte está cruzando justamente mis ojos, mi cara, entonces tengo un marco perfecto de dónde debería estar. Esto, si lo aplicamos además adicionalmente a la línea de regla de tercios, siempre tengo un cuadro que es bastante mejor de mirar y mucho más simple de utilizar. En este caso lo que voy a hacer es voy a utilizar la misma leading line para una foto retrato y la voy a utilizar con Magda ya que la tenemos por aquí. Vamos a ver, vamos a utilizar en este caso los árboles como leading line para que me guíen hacia dónde tiene que mirar el espectador. Entonces algo súper simple realmente, lo único que hago es poner la leading line que ya la tenemos aquí, ya la he explicado dónde tenía que ponerse y simplemente hacer la foto en la regla de tercios y adicionalmente pues sumarla a ese leading line que es el árbol que me está dando ahora. Perfecto. That's cool. Perfecto. Thank you. Como ya habéis visto es algo súper simple, simplemente utilizamos, en este caso he utilizado yo unos árboles que estaban aquí para hacer como leading line, para que me guíen hacia la foto y el espectador pueda ver directamente la cara, la persona, entonces me están guiando hacia lo que uno quiere ver. Y el tip número 5 que te voy a dar es que combines todo lo que te he explicado desde el principio, que utilices la parrilla, que utilices los leading lines, que utilices la regla de tercios para el horizonte y que lo apliques también con un portrait, con una foto portrait. En este caso lo que voy a hacer es algo bastante, bastante simple, voy a combinar todo lo que hemos utilizado desde el principio, desde lo que comentaba, tanto la regla de tercios como la línea horizontal y en este caso lo que voy a hacer es que la línea horizontal la voy a poner justo a ras de sus ojos, como podéis ver aquí, y eso para mí será el leading line. Entonces utilizaré el horizonte como leading line, así puedo hacer la foto portrait y además adicionalmente el leading line me estará marcando a donde tengo que ver. Tengo todo combinado absolutamente. Bueno, como habéis visto en la imagen, ahora he utilizado una foto normal, no es una foto retrato, pero he seguido utilizando la regla de tercios para hacer la foto, he utilizado el leading line, la línea horizontal, para que se vaya directo a los ojos, para que el centro de atención sea los ojos, la cara que se pueda ver y en este caso también he aplicado la regla de tercios para ponerla en uno de los tercios y automáticamente nuestra foto mejora muchísimo más. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y quiero dar las gracias a Magda por haber venido y ayudarme con este vídeo. Voy a dejar su Instagram por aquí abajo para los que queráis visitarlo y conmigo ya es hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.